No, que la gente, yo diría que la gente sabe, el que va a pagar su dinero sabe, quién es el artista, quién es el embucero, quién pega un tema, quién tiene una trayectoria desde atrás, o la trayectoria maestro, vamos a poner, Shelo Cha, hay mucha gente que puede tener siete temas pegados, siete temas pegados ahora mismo, Shelo Cha versus Willow por ejemplo, es un ejemplo, está bien, exacto, él tiene siete temas pegados, Sí, yo pego uno, y la gente está clara que yo sé que tengo que cerrar obligado, o sea que el embucero está atrás, y le rompo su madre a decir que venga, o sea que tú me dices a mí que el embucero en pocas palabras está atrás, no, 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 es un sentido prácticamente, no le vale, no, 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 estoy tratando de interpretar lo que tú me estás diciendo, o sea, el embucero no es artista, claro que sí, todo el que hace música, y la gente lo acepta, y pagan pavelos, es artista. ¿Se paga por un embucero hoy en día? Claro que sí, a veces no le dan ni para llegar, a veces no le dan ni para la gasolina, pero se le está pagando, claro que sí, y el dembow ya se hizo un género en este país, por eso vine con un dembow chito. Va a permanecer el dembow, el dembow va a permanecer, ¿un dembow viniste tú? Pero tú eres rapero, rapero. Te voy a arroncar la vida. Tú eres como Meli Mel, tú eres rapero, rapero. No, no, espérese. Tú eres rapero, rapero. No, yo. No, no, vengame con dembow. No, pero espérese. Y el artista. Y el artista. Me gusta esa vaina. Y el artista, y el artista. Usted sabe que yo vengo desde que vengo aquí de aquellos tiempos, usted sabe que yo siempre he dicho, todo el mundo sabe que soy rapero, pero también a la vez soy artista, yo no tengo límite en la música. Tú eres el verdadero. Porque no es verdad, yo no es verdad, no es verdad, yo lo voy a agarrar. Sí. Si se arma un tiroteo, sigue bailando este disco, báilalo moca, 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 y tírate al piso, vos tienes un hurrah. Ok. No somos de felicidad letra. Ok. Es obligado, llevo un ritmo. Sí. Un ritmo contagioso, soca, algo movido. Ok. ¿En qué está la gente? En dembow, ¿verdad? En dembow. Ok. O sea que es pelea de tiempo, es pelea de tiempo a hacer el rap ahora. No, 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 yo he hecho. Es pelea de tiempo. Terré tema. Hay uno que se llama Yo estoy bien. Sí. Hay uno que se llama Un tigre entregado a ti. Sí. Que son dos temas y mano arriba yo creo que fue el último. Ok. Un tigre entregado a ti y Yo estoy bien. Es un rar, rar, rar de lo que Cheloche hacía en aquel tiempo. Ok. Con todo mi vaina que la gente dice que hay mucha gente que dice que no. Pero no lo voy a promocionar, porque eso no lo voy a promocionar, porque eso no lo voy a promocionar. No lo voy a promocionar, porque esos son temas que tienen su público, ¿me entiendes? Ok. Que no vale la pena yo llevarlo a la emisora. Ok. A llevarlo a la televisión. Porque ya eso no funciona. O sea, tú no lo llamas a la emisora, ¿por qué lo me dio? Porque no funciona el rap, el rap. También ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo. Ahora mismo. Usted sabe que yo estoy en búsqueda, pero no estoy en búsqueda de dinero. ¿Es perder tiempo ahora hacer rap? Hacer un rap, no, no es perder tiempo porque eso es lo que uno vive. Yo soy rap y hay mucha gente que no saben hacer rap. Por eso hay mucha gente que ahora mismo está haciendo Dembow, que nunca ha sido artista y ahora son nicartistas. Pero, pero, el rapero, el rapero verdadero, hace rap como quiera, yo hago mi rap. Aunque yo sé que no me va a dejar, ahora mismo no está dejando beneficio. Ahora mismo no está dejando beneficio. Guay. Real. Guay. El que diga, no, que yo tiro un rap y se pegó. ¿Y entonces cómo se mantiene Meli Meli y todo ese grupo? No, no. ¿Qué hacen verdadero los rap? Que Dios lo cuide a esa gente. ¿Cómo es? ¿Mecla? No, no, no. ¿Eso no mezcla? No, esa gente no hace mezcla. Nunca en la vida se mezcla. No, no, no. No, no se mezcla. No hace mezcla. ¿Qué? Pero que ellos hacen su vaina, pero que, ajá, lo oyen, lo tienen, un equinito, como dices, o no. Ve, pago una entrada para oír esa vaina. ¿Me entiendes? Es lo real que yo estoy hablando. Ay. Es lo real. Yo hice YouTube, te voy a llamar. Ahora que se metan en YouTube y busquen, yo estoy bien. Tú no estás denigrando a Raco, tú dices, que se vaya a esa vaina. No, no, porque tú me... Que no vas a pagar por esa vaina. No. Que es una vaina. Y que eso es una vaina. Lo que creo que les ha dicho ahora mismo, que el público, el público en sí, el público en sí, el público que va a discoteca, el público que va a pagar entradas, el público que va a ir y te explota siete mujeres. Sí. Está. FlowRT.com. ¿Entiendes? El público que es rapero. Sí. Está en olla ahora mismo. No paga entrada. Que lo sepa el mundo. Chelo Chá, Chelo Chá, ¿y tú no crees que cae muy mal eso que tú estás diciendo al público que sigue el género del rap? No, porque también hay muchos... Tú no estás ofreciendo hacia el público. Yo estoy hablando... Cuando tú dices que es un público que está en olla, que es un público que está desbaratado. Yo hablando general, tú no estás diciendo... Tú no estás diciendo... Pero, pero, pero... Tú no estás diciendo que lo echaba mucho rapero, Abelo. Sí, pero tú estás diciendo... A que lo echaba mucho rapero, porque yo en mi sed... Sí. En mi sed es que cuando yo canto, yo canto ra. Ok. Te canto cuatro ra. Ok. Y ya los otros son de como vio, que estoy borracho, háblame de romo, baile a los mocas, llégale, ¿me entiendes? Pero mi gente va... Cuando yo fui allá a New Jersey, yo reventé una discoteca con más de cinco mil gente. Ok. Y la gente era raro que quería. Pero gratis, tú me dices, porque no tienen para pagar. No, gratis, te voy para ellos, pero a mí no. A mí tuve que pagar, me he obligado. ¿Eh? A mí tuve que pagar. Pero tú me dices, a mí que el rapero no tiene, el que sigue rapero no tiene para pagar una entrada, ni bebé es un buen mujer. No, no, no. Tío, lo que yo entendí. Lo que yo entendí. Estoy hablando en general, pero eso, hay sitios que sí. En New Jersey sí. Pero que ahora, maestro, ellos apoyan los ras viejos. No estoy hablando de los ras nuevos, porque son ras ahora mismo y nadie le hace caso. ¿Entiendes lo que le estoy diciendo ahora? Ahora nosotros. Los ras viejos, que visten fundita, palomón, nata, todos esos jugueteros, que son locos con esos caperdos. Sí. O sea, que el Fóter y todos esos muchachos que son raperos ahora, siendo de quito, no hay forma. No sé, yo no sé si ellos comerán. ¿Alguien? Alguien, gracias. No sé. ¿Qué sé yo? Ahí viene la alba. Yo sé de mí. Entonces. Un junto de lápiz vaquero, ¿funciona eso ahora? ¿La gente tendrá tiempo para eso ahora? No, yo no sé, ajolá que se dé, pero a veces cuando usted está en el suelo, usted se hace amigo hasta del enemigo. O sea, que tú me estás diciendo a mí que el lápiz vaquero, son amigos ahora, y que se atreven a hacer un rato ahora. Cuando usted está en el suelo, usted se hace enemigo hasta de su madre. ¿Cuándo tú estás en el suelo? Cuando usted está en el suelo, usted se hace enemigo hasta de su enemigo. Pero que ellos son amigos ahora. Por eso. Y han hecho un tema joven. Por eso. Y cuando estaban pegados los dos, eran amigos. No, 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 no. Si tú no tienes boni, no tienes mami, empiezas te a recoger. Vete pa' acá, compa, y estamos juntos de nuevo. O sea, es el tema. O sea, que tú me estás diciendo a mí que ese tema ahora mismo no va a funcionar. Que es una pérdida de tiempo. Que están juntos porque se los está llevando el diáche. Ya yo digo lo que tienen que decir ya, tú. Tú. Ay. Esa gente, que se cuiden. Que los chavis no con baile a los marcas. ¿Tú eres enemigo de ellos? No. Tú eres enemigo de ellos, ¿tú eres enemigo de ellos o no? No, vaquero es mi hermano, mi pana. O sea, mi hermano, bueno, mi pana, ¿me entiendes? Están perdiendo el tiempo ahora mismo. Con este trabajo. Tú entiendes que están perdiendo el tiempo con ellos. Ya han hablado de los míos, yo traje de Baila a los mocas. Que es el tema que yo traje, que lo tiré. Ahora, Chelo, ahora ya está pasando algo que tú no te has dado cuenta. A ver qué está pasando. Exclusivo. FlowRD. Ah, sí, también. No, 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 eso está bien. Eso yo lo veo bien. Pero tú estabas en contra. No, yo estaba en contra porque no me querían hacer mi lío. ¿Tú estabas en contra? Yo me defendí como cualquiera que le quiera un pedido. Tú estabas en contra. Con pendejadas. ¿Funciona esto? No, no, eso está bien. ¿Para la pena? Si para ellos está funcionando, está bien, que funcione. Ahora, ¿tú harías tu rime con Dary Yankee? Tú lo harías porque qué maestro. Es uno, ¿me entiendes? Uno es medio total, porque se sabe, cuando uno hace un junte con esa gente, la música de uno fluye más, ¿me entiendes? Ya que preguntarán, ah, si Chelo Chá con Dary Yankee, ¿ok? Ya tienen que buscar a Chelo Chá, los temas que Chelo Chá ha hecho de su repertorio, ¿me entiendes? Obligado. O sea, que no es como dice mi tema yao. Sí, eso es un junte también. No es como dice mi tema yao, que todo el que haga un tema con los boricuas es un lambonazo, que es un vendepatria, que es lo que está perdido tiempo, que es aquellos que se atreven a hacer trabajo con los boricuas. Bueno, yo hice uno con Lengoflo, yo hice uno con Lengoflo. Que tú eres de los criminales, de los vendepatrias, que da ese tema con los boricuas. Cada quien con su teoría, su vaina, ¿me entiendes? Yo estoy hablando de ese tema que ellos dicen, eso está bien, eso está bien, porque es que eso, eso de una manera u otra, lo ayuda a uno mismo, ¿me entiendes? No sé si, no sé si. El género necesita ahora mismo. Sí, eso está bien. O ustedes están por debajo de los boricuas. Porque a veces, a veces, le voy a decir algo, a veces, le voy a decir algo maestro, a veces, no es que lo quieren hacer, a veces que se ven obligados a tener que colaborar con nosotros. Ay. O sea, que tú me estás diciendo bien que los boricuas ahora mismo están desbaratados. A veces se tienen que sentir obligados. Yo tengo que ser psicópatas ahí en Puerto Rico, me dicen que no suena nadie ya de los boricuas. Que en la calle, en la calle, estamos controlando a nosotros. Ay. ¿Eh? Ay. ¿Me entiendes? Entonces, un aplauso para, un aplauso para esa gente que sigue en esos filtros y está bien, eso está bien, eso está bien, yo voy con eso, eso está bien. Tú me estás diciendo, Mike, que le llegó la hora cero a los boricuas, lo que tú me estás diciendo. Más o menos. Que si no, el apoyo, el apoyo. Es que usted, yo llegaba a Nueva York, ¿sabes que está en Nueva York? Sí. Y no, que te digo, que voy sin yendo el de qué, que lo echaba, con su coro, patético, cuando yo me subía a tarima, era de todo el mundo un juidero. Ay. ¿Eh? ¿Y quién controlaba el de Estados Unidos? Ay. ¿Eran ellos? Ay. ¿Me entiendes? Y aún no se está metiendo, eh, maestro. Ay. A la mala, maestro. Hay un apoyo masivo. Ay. Pila de boricua. Ay. ¿Cómo se dice? Público boricua. Ay. Viendo a los dominicanos. Ay. ¿Me entiendes? Báilalo moca. Parece que la vaina se ha volteado. Báilalo moca, Juan, ahí, este tema. Vamos. Vamos. Vamos.